¿Sabés quiénes son los únicos que pueden vivir en verdadera y absoluta libertad? Aquellos que están libres de la adicción o la necesidad de controlar. ¿Y quiénes son aquellos que realmente viven en ese estado? Aquellos que se dedican a amar en todo momento, circunstancia y lugar. ¿Y sabés quiénes son los que son capaces de amar en todo momento, circunstancia y lugar? Aquellos que se encuentran conectados con el único origen, con la única fuente, es decir, con su Padre Creador. El que necesita controlar es aquel que aún no ha conocido la magnanimidad del amor existente en sí mismo. Aquel que necesita controlar es aquel que no conoce su valor y que por lo tanto al no conocer su valor y su grandeza no puede valorar ni apreciar a los demás. Aquel que ama en todo momento, circunstancia y lugar, va descubriendo el amor en otros y la grandeza en los otros. Y ayuda a despertar en espíritu, conciencia y manifestación a través del ejemplo que da permanentemente en el acto consciente y libre de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. La manipulación, el control, es propio de aquellos que no aman ni saben amar. Aquellos que en su ilusión de soberbia esconden su sentimiento de inferioridad. Aquel que vive en lo superior vive unificado con el todo a través del acto de amar en pensamiento, sentimiento, palabra y acción. El amor es lo que libera y el amor es lo que establece claramente la diferencia entre el trigo y la cizania. En un proceso de unificación de todos los seres de buena voluntad bajo el techo del amor, tú eres la luz, tú eres el ejemplo para aquellos que te rodean. No importa la circunstancia, no importa tu condición. Hay algo que es inexorablemente real y que nada ni nadie lo puede cambiar. Y es que tu realidad es divina y que tú eres amor. La manifestación de ese amor depende de ti y del trabajo interno que realices aquí y ahora. Es lo único que existe, el eterno presente. Deja de estancarte y de perder tiempo y energía de vida en el pasado y en el futuro. Tiempos que no existen. Y no permitas que otros te manipulen. ¿Cómo podés hacer eso? Simple. Reconocete a ti mismo como amor y manifestalo a todos y a todo lo existente a tu alrededor. Te amo allí en donde estés. Reconocete a ti mismo como amor y manifestalo a todos y a todo lo existente a tu alrededor.